La agencia de seguridad nacional NSA estadounidense mantiene activo el programa de espionaje Echelon, que controla el 90% de las comunicaciones a nivel global, reveló hoy el sitio digital de Intercept. En un artículo en ese portal en Internet, el periodista británico Duncan Campbell hace la historia de dicho sistema de vigilancia, también conocido como Proyecto P-415, y expone elementos filtrados por el ex contratista de Landsat, Edward Snowden, refugiado actualmente en Rusia. Los materiales confirman que el mecanismo se creó en 1966, poco después de que los primeros satélites de comunicación comenzaran a operar en la órbita terrestre. La red en general recibió el nombre en clave de Frosting y consistió en dos subprogramas Transient, dirigido contra las comunicaciones por satélite de la Unión Soviética, y Echelon, que se concentraba en las señales electrónicas de potencias occidentales. Posteriormente, ambos se fusionaron en Formsat, un conjunto de operaciones globales expuestas por Snowden. Campbell relata en su artículo en The Intercept cómo conoció de la existencia de Echelon durante un viaje a Estados Unidos en 1987, cuando le informaron sobre un sistema de vigilancia colosal operado en conjunto por los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses. La NSA estuvo en el centro de un escándalo después de que Snowden reveló en 2013 informaciones sobre el espionaje global de esa agencia contra gobiernos, compañías y personas de más de una treintena de países.